Una mattina y son svegliado, obela, tchau, obela, tchau, 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 tchau Una mattina y son svegliado, y otro pato el invasor portami via, o ve la chao, ve la chao, ve la chao, 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 chao Patigiano portami via, que me siento de morir, que se yo moro, ni la familia o ve la chao, ve la chao, ve la chao, 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 y si yo moro, ni la patigiano Tú me debes ser feliz ¡Chao! ¡Chao!